¡Eh, canojo! Ya, 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 ya. Está bueno. Si yo creo que ya prendió, ya. Parece que ya prendió. Te lo escuchaste, ¿verdad? Yo sé que existe la mujer que canta, Tere. Por favor, ayúdame, me estoy volviendo loco. Existe. Y canta para ti. Tere, Tere. ¡Tere, Tere! ¡Te lo dejaste! ¡Nosotras mujeres! ¡Y estas son nuestras mujeres! ¡Ya maten, pasto! ¡Ya maten! Tal vez yo... Por favor, no digas nada de lo que después pueda arrepentirte. Yo te voy a conquistar, Paula. No va a ser fácil. Sé que no. Quiero a mi aprendedor. Mañana mismo. ¿Mañana? Lo que escuchaste. Tienes un día para pedírselo a la Isadora y devolvérmelo. ¿Está claro? ¿Eh? Bien. ¡Mejor que te vayas yendo, cara de atún! ¿Estás bien? No tienes ningún derecho a llevarte a la fuerza. ¡Ella es ciego y se junta! Y yo soy dueño de ver con quién se mete mi hija. ¿Y tú no estás en mis planes? ¿Eh, Correa? ¡Cambú! No voy a permitir que el pasto ese me venga a decir a mí lo que tengo que hacer. ¡Cao, jocode! Ni tú, aringa, caja. Cuidadito con venir a meterte por aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué te importa? ¡Me importa! ¡Por eso te lo estoy preguntando! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Sale, déjame pasar ya! Tú no vas a mover un pie de esta casa hasta que me escuches. Te lo voy a decir una sola vez. Deja en paz a Lilithi, ¿me oíste? ¡Déjalo tranquilo! ¡Sale, déjame pasar ya! ¡Sale, déjame pasar ya! ¡Sale, déjame pasar ya! Mira, Conti, tú a mí no me venís a decir lo que tengo que hacer. Te lo estoy diciendo porque Lilithi está conmigo. Y no quiero que te metas, ¿me oíste? ¿Me tenís miedo, Paulita Novoa? Te digo al tiro que no tengáis miedo. Porque yo no necesito hacer las cosas que haces tú para conquistar a los hombres. ¿Te querís quedar con Lilithi? Quédate con él. Te lo regalo. ¡Yo no te tengo miedo! ¡Yo no le tengo miedo a nadie! No grites, Paulita. No caes en tu casa. ¡Ya vas a ver quién soy! ¡Guardaparques de cuarta! ¡No se te va a olvidar nunca mi nombre! ¡Nunca! ¡Hola! ¿Qué pasa, Paula, por Dios? Nada de esa isleña básica, que cada vez que se encuentra conmigo me armó un escándalo, fíjate. ¿Hay noticias de Rafael? Ninguna todavía. Oye, ¿tú crees que en Santiago tengan listo el informe acerca del reloj del Capitán García Morales? Bueno, yo creo... ¡Ay, Paulita, por Dios! Se me olvidó entregar solo al Rafita para que lo llevara a Santiago. Josefa. Yo mando una nota sobre el reloj. Lo sé. Lo sé, Pep. Pero es que yo ya no tengo cabeza con tanto problema que tengo encima, pues, Paula. No, lo que pasa es que tú no entiendes cómo son las cosas. Bueno, pero si yo no entiendo, tú me puedes explicar para que yo entienda. Lo que pasa es que mi mamá se moriría si supiera que yo desaparezco contigo cada vez que tú apareces por ahí. Mamá está purito. Mamá está en el Conti. Y nosotros estamos aquí solos. ¿Qué importa? Es que no estamos tan solos porque están mi tía y mis primos. No. Tu problema, mamá está purito. Es que a ti te da vergüenza que te vean conmigo. No, tonto. Si no es eso. Lo que pasa es que yo siempre pensé que yo me iba a casar con el Lalo. Y que con él iban a pasar las cosas que han pasado contigo después de que estuviéramos casas. Bueno, diría que es que soy tan tonta. No. Tú no eres tonta, Matacurín. Tú estás confundida. Pero yo te voy a ayudar. Yo te voy a defender de ti misma y te voy a defender de los demás. Tú tienes que confiar en mí, Matacurín. Oye, José. No, ahora no, Luciano. Estoy trabajando, por favor. Perdón, mi amor, pero yo pensé que te interesaría saber en qué anda metida tu sobrina. Yo sé muy bien en lo que anda metida la panchita. Parece que está teniendo una historia con el Yorgo Ismael. ¿De dónde sacaste eso, Luciano, por Dios? De lo que vi, Josefa, de lo que vi, el Yorgo Ismael la pasó a buscar a caballo al hotel. Y a caballo fueron a perderse por ahí. Yo no quiero interrumpirle en su trabajo, mi amor. Para mí lo más importante es que usted esté contente y feliz. Pero yo le digo esto porque si su hermana se llega a enterar de... Bueno, mi hermana no tiene por qué enterarse si tú no le cuentas nada, Luciano. Además, ¿sabes que me cargas que me vengas por esos puentecitos cuando sabes que tengo un montón de trabajo atrasado? Ya, sal de aquí, por favor. ¿No le importa lo que está pasando? Sal de aquí, Luciano. Ah, ¿no le importa lo que está pasando con su... Sal de aquí, Luciano. ¿No te importa? ¿Ya? ¿Qué te importa? Me dijo que dejara tranquilo a Liriti. Estaba como loca la Paula. ¿Qué tenías que hacer tú en esa casa? Fui a ver a la Josefa, pues mi amiga la echaba de menos. Pero tú no tienes que ir a esa casa. Si son tus amigas, que vayan a la pensión. Bueno, pero es que tú sabés cómo está mi coro con lo de Fernando Balbontín. Quizás que L.C. lo hubiese dicho. ¿Y por qué tengo que estar dando estas explicaciones a ti? Porque soy mi mujer. Y me tenís que decirle dónde estáis metida. No, Jocó, soy tu mujer, pero no tu secretaria. No tengo por qué en dar datos te informes. ¿Te ando preguntando yo dónde andáis metido todo el día? Yo estoy metido donde debo, Baitea. No en otra parte. Ya me voy mejor con la Paula, no voy a tuve bastante. A ver si se te pasa la tontera. ¡Baitea! Tú puedes ir donde quieras. Yo confío en ti. Puedes apartar la luna del cielo Dividir la arena en rocas y sal Puedes apagar el sol con tus dedos Y yo te prometo, mi doctorcito carita de guagua, que nada ni nadie nos va a poder separar nunca, Susana. ¡Igual! ¡Yorana! ¡Yorana! ¿Cómo le fue? Oye, no fue Peti, Peti. Mira cómo colaboraba la gente con nosotras. ¿Y cuántas platas juntaron? Ahora vamos a saber. ¿Me prestas, por favor, una ojita de ahí? Este es de votadores. ¿Y está? Supongo que usted no habrá salido para ninguna parte, ¿no es cierto? No. Para nada, me quedaste estudiando. No ha habido ninguna comunicación con el carita de guagua. No, ninguna. Pues imagínese, con Isabel pendiente de mí todo el día es imposible. Ya, ya, ya. A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la cosa? Oye, no fue el Ibará. ¿Qué nomás chequea? ¿Por qué? ¿Cuánto juntamos? Porque aparte de la moneda tenemos 67.000 pesos. Con eso los angus no va ni a la piruita. No me querían dejar entrar a cuidarte. Es bueno estar en tu casa, aunque sea como mono, ¿eh, Fernando, eh? Cuando me contaste el plan que tenía y creí que estaba ahí loco, pensé que ni siquiera te iban a dejar desembarcar en Rapa Nui. Y ahora, todo arriba arriba, ¿eh, Fernando, eh? ¿Cómo está mi pajarito? Hola, Ana, cabrera, ¿eh? Oye, ¿no sería bueno darle una fiega al caballero? Sí, Ina, 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 yo más rato se la voy. Pero si yo no pensaba en dársela, ¿tú crees que soy tonta? Mira, sería que curaba de espanto con la fiega que leí el otro día. Mi pobre caballero, me da tanta pena verlo así, oye. Los sufrimientos dejan a los hombres así, Calamela. Oye, ¿que no había sido la mosca, esa mosca del... del Zazaboro? Sí, claro. Pero es que, bueno, como él estaba tan deprimido, las defensas, tú entendís, se enfermó al tiro. Estaba deprimido. Carmen. ¿Y por qué? Carmen. ¿Qué? Voy a hacer un café. ¿Ahora? Sí, 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 ahora. Pucha, ¿pero por qué ahora? Porque sí, echamos un café. Ay, no. ¿Tú eres muy compinche con la Carmen? ¿Compinche? No, a mí me gusta harto, eso es todo. Ah, y la Carmen le dio una friega a la enfermita. No, no, yo se la voy a dar más rato. Por el de harto pino para que pase lo que tú y yo sabemos. Eh, ya, 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 ya. Para que pase, sí, vos. Pero, hey, Luciano, ¿qué, qué es lo que tiene que pasar? Pájaro. No tienes que hacer teatro conmigo el capitán de un mundo. Todo, 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 todo. Y la decisión tuya de colaborar con él me parece muy inteligente, pájaro. Muy, muy inteligente. Hay mucha plata de por medio. Por la pina. O sea que el prendedor es de la Ingrid. Eh. Eh. Cuabay, mayaki, apomo, jaca, joqui, atu. Muchariki, es que a ti nomás se te ocurre regalar algo que no es tuyo. Sí, yo no se lo regalé. Se lo regaló solita. Y lo peor de todo es que si yo le cuento la verdad a Lizadora, ella va a terminar conmigo. Y yo no la quiero perder. Voy a tratar de ayudarte. A ver, ¿y ustedes por qué se quedan callados? ¿Van a angacoru o teaja? Eh, de, de la Susana. Oye, ese de haber asfixiado con tantas toallas que tenía encima en la playa. Sí, y todas esas veteranas que estaban encima no pensaban moverse. Pobrecita. Y ahora debe estar sola en su casa. Ey, ¿por qué no vamos a verle y lo pasamos todo terreno? Eso, vamos a la casa de la Susanita que es Peti. Además que la Virginia siempre tiene cositas ricas para comer. ¿Eh, mato? Ay, Isadora, yo creo que tenés que sacarte ese prendedor porque la Virginia es súper fina y lo va a encontrar picante. ¡Lina! Yo a este prendedor no me lo saco ni aunque me paguen. Así que no sea ahí envidiosa, Tajía. ¡Mato! Yo no sé qué le pasa al petero. ¿Por qué se mete conmigo? Antes ni te miraba y ahora te andas persiguiendo. ¿Quién entiende a los tangatas, bobo? Yo no estaba haciendo nada. Estábamos conversando nomás y justo llega el petero. Si tú no estás... Si tú no estás... Te maná, bobo, hágale, no hay... Acapaba, bobo. Y de tu coro tú no te preocupes porque si ese vuelve a echar araran se la va a ver conmigo. No vale la pena amargarse la vida por un porotuceroso. Porque eso es lo que le pasa al petero, el tamacota. ¿Eh? Ojalá pareciera esa francesa que se lo llevó una vez y lo sacara de aquí para siempre. Háblame en francés, petero. Uy. Uy. Sí, pero dime algo romántico, algo que yo no olvide nunca, nunca más. Uy, uy. Uy. Eso es lo único que sabes decir en francés, petero. Uy, uy. Lo que pasa es que estoy un poco desconcentrado. Te apuesto. Te apuesto que estás pensando en la famosa Clarice. No, Ingrid. No estoy pensando en Clarice. No me mientas, petero. Estás pensando en esa mujer que te llevó a conocer París, que te llevó a conocer Europa y que en cuanto se cansó de ti, te pagó un pasaje de vuelta. Te juro, Ingrid, que no estoy pensando en Clarice. Ya, entonces, ¿por qué estás tan desconcentrado? Lo que pasa es que... Lo que pasa es que yo ya me cansé de tus cuentos, petero. Ingrid. Ingrid. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te sientes mejor, Teres? No, ni veras, que está vos. La idea es que usted me vaya traspasando la buena energía hacia mí. Sí, no te preocupes, yo soy el hombre con mejor energía en Rapa Nui en este momento. Tengo la mejor buena onda, mira, y te la voy a traspasar toda. ¿Sientes cómo te estoy pasando la buena onda? Esta boba te parece que mi pena es más grande que tu buena onda. El petero de nuevo. No sé qué le pasa. Anda como en otra. Mira, Terry. Yo no quiero decepcionarte, pero no creo que el petero sea un buen hombre para ti. Tú necesitas un hombre con el cual puedas compartir tus inquietudes, un hombre responsable, un hombre serio. ¿Como tú? ¿Tabote? ¿Eh? Te invito a comer a la pensión. Oh, mon capitán. Oh, mon capitán. Reacciona, mon Dieu. Reacciona, si vous pliez. ¿Eh? Mon amour. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde estoy? Estoy un poco mareado. Antoine, te desmayaste, pero ahora que despertaste no hay ningún problema. Esta noche, Antoine, va a ser una noche maravillosa para nosotros dos. Me duele un poco cebollos. No importa, no te preocupes, yo me voy a encargar de todo. Todo, 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 ¿qué? ¿Me puedo invitar a comer? Sí, te digo que no te vas a invitar igual, así que para qué pregunta. Ah, está de mal genio la señora. ¿Cómo quieres que esté de buen genio? Si el doctor Concha volvió a desaparecer y mi pobre Fernando está abandonado en el dormitorio. Tu pobre Fernando no está abandonado en el dormitorio, Josefa. El pájaro tú que lo está cuidando. Sí, pero resulta que el pájaro tú que no tiene idea de medicina, pues, Luciano. ¿Qué pasa si hay una emergencia? A ver, contéstame, ¿qué pasa? ¿Me puedes decir dónde se mete el doctor Concha cuando uno lo necesita? Mire, José, hay rumores. Dicen que el doctor Concha... No quiero saber ningún rumor. El doctor Concha puede hacer lo que quiera con su vida y con quien quiera. Pero lo menos que yo le puedo pedir es que cumpla con su deber como médico de Fernando, ¿cierto? Oiga, hay algo que yo pueda hacer para que se le pase ese mal genio. Luciano, no estoy de mal genio. No, estoy preocupada, que es muy distinto. A ver, venga para acá. Venga, venga, siéntese. Siente, siéntese acá. Eso, mire. ¿No sería bueno que mandáramos a su sobrina de vuelta, Santiago? ¿A la panchita de vuelta? ¿Y por qué? Luciano, ella es una mujer hecha y derecha y yo no me voy a meter en su vida. Mire, José, no me digas después que no se lo advertí. Y cuando la panchita se mete en algo serio con el Yorgo Ismael. Luciano. No, que ya lo anda visitando en su casa y después ya no sé qué va a pasar, ¿no entiendes? ¿Tú estás enferma, Francesca? Sí, un poco parece. Bueno, pero se me va a pasar de la noche a la mañana. Así que por mientras tengo que aprovechar. Francisca María Lave, ¿me puede explicar qué estaba haciendo en la casa de ese tipo? ¿Qué tipo? Usted sabe perfectamente de quién le estoy hablando. Bueno, y yo me voy a... No, tú te quedas. ¿Me estás haciendo una acusación? No. Pero tengo derecho a una explicación, ¿no le parece? Mira a la encarte. Yo me debiera ofender hasta la médula. Pero te voy a dar una explicación solo para que te quedes tranquilo. Yo fui a la casa de Ismael porque creo que es importante que nos interioricemos en la cultura Rapa Nui. Porque a mí sí me interesa mi trabajo, para que tú sepas. No como tú que te dedicas a pasearte por las playas buscando patúas que cantan mueve tu cucu. Punto uno, la mujer que canta existe. Punto dos. Si usted me hubiese dicho que iba a ir a la casa de ese tipo, yo la hubiese acompañado. Pero me molestó mucho saber que había estado con él. Perdóneme, pues. Perdonado. Permiso. Eres una bruja. ¿Con qué moral me retas a mí entonces? Discúlpeme. Vengo a pedirte que controles mejor a tu mujer, Iriti. ¿De qué estás hablando? Del escándalo que le hizo la Paula Labai en casa de la Josefa. ¿Qué pasó? La Conti te está celando. Yo no me meto en líos de mujeres. Yo tampoco, Iriti. Pero Baité ahora está conmigo. ¿Qué pasó? Y a mí me gusta que respeten a la mujer que está conmigo. Mira, Susana, todas las cosas lindas que te trajimos del bar feo. Permiso. Además que yo trajo un cassette con música, Peti, para que bailemos. Uy, que son buenas ondas, es que yo me estoy muriendo de aburrimiento, en serio. ¿No? Tu mamá está adentro. Cono sin cono. Ah, entonces mejor me voy. No, 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 quédate. El problema es de mi papá. Así que... Sí, pues. ¡La chiquilla se armó a la fiesta! ¡Qué eficiencia! Pero, mi hijito, por favor, ¿qué significa este escándalo en mi casa? Resulta que mis amigos me vieron a ver porque usted no me deja salir. Ajá. ¡Gracias, Genia! ¡Mua de la cadera! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Mírate, mi hijita loca, demente! ¡Ya, váyanos, hijo, hay parche de abajo! ¡Eso, Juan! ¿Con el ritmo? ¡Ay, por favor, Gregorio, haga algo y se me van a reventar los tímpanos! ¡Vaya a parar ese escándalo que están haciendo los amigos de la Susanita hoy! Inmediatamente. Y hable el golpeado para que sepan dónde está la autoridad. Sobre todo a la hija de las Dolores, que es la magritora de todas. La tajía está aquí. No tiene nada de raro que haya sido de la misma la que al motivo chiche. ¡Ya vaya! ¡Por eso se queda ahí parado, pues! ¡Ay! ¿Por qué no dejamos que la juventud se entretenga sanamente? Mi hijito, si ni siquiera le oigo lo que me está diciendo es que a mí aquí. ¿La juventud tiene derecho a divertirse o acaso tu día te olvidaste cuando fuimos jóvenes? ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡A mí no se me ha olvidado! ¡Al que se le ha olvidado es a usted! Mademoiselle, no empecemos con esto de las velas. Yo tengo que irme a este lugar. Esta casa está vacía, no es nuestra. ¡Capitán, no se siente mal! ¡No, yo me siento perfectamente bien! ¡Podemos irnos! ¡Capitán, usted se siente mal! Mademoiselle, tengo que volver al yate. ¿Pero qué va a pasar? Es que no puedo dejar el yate solo tanto rato, además, y dejar una caña de pescado. ¡Picar de un pescadito tengo que ir! ¡Oh, qué importa, mon capitán! ¿Qué importa? Mademoiselle, yo no quiero comprometerla. Mademoiselle, capitán, yo ya estoy comprometida. A ver. Todo el mundo sabe lo nuestro, Antoine. ¿Lo nuestro? ¿Pero qué es lo nuestro? Pero es tan delicado. Capitán. Oye. Si tú no quieres hablar de lo que pasó la otra vez en el yate... ¿Pero qué ha pasado la otra vez en el yate? No importa. Pero esta noche, aquí, va a pasar lo mismo que pasó esa vez en el yate. Esta noche. D'accord. ¿Sabes lo que estaba pensando, Mahato? La próxima vez que vengamos a Santiago, me voy a pegar una vueltecita por el norte para ir a ver a mi nube y a mi curia. ¿Pero si acabas de estar en Vallenar? Sí, pero son mis papás, porra. Lo que pasa es que tú veis todo el tiempo a la Josefa, por eso no me entendí. No, tú tenías razón, yo te entiendo. Yo también a veces he hecho de menos a la Josefa. Y a Luciano. ¿Y a Fernando y Ina? Ni me acuerdo de él. Te estoy hablando al Fernando que se fue. Yo creo que es una cuestión de carácter, porque mi hermano no paraba de llorar nunca. Sí, me acuerdo clarito. Y tampoco estuvo nunca de acuerdo que tu mamá se volviera a casar. O sea, a mí me da como pena el iriti, porque a él le afectan como el doble todas las cosas. Yo creo que es porque él es muy para adentro. ¿Y yo no? Ina, tú eres un libro abierto y yo puedo leer todo en tus ojos. ¿Siempre? Bueno, casi siempre. ¿Qué quieres decir con casi siempre? Quiero decirme, Jato, que yo puedo leer todo siempre y cuando una innombrable no se me cruce por el frente. Ah, ya apareció la celosilla. ¿Dónde estaba celosilla? Yo pensé que se había quedado en la isla. Imagínate, pesadito. Yo no me quedé en la isla. Hola. ¿Te estás esperando para que comieran? ¿Y dónde me vas a llevar? ¿Estabas haciendo unos pescaditos? Era una broma tonta. Así que fuiste a hablar con la vaina. ¿Te vino con el cuento? No, él sí me contó. ¿Y qué fue lo que te dijo? Que te agarraste con la vaina por mi culpa. Ah, son exageraciones de él. Lo único que hice fue conversar con esa isleña básica y precaria hoy. Fuiste a hablar con la vaina por mí. Yo no hago nada por nadie, salvo por mí. No seas mentiroso. Estaba celosita. Por eso fuiste a hablar con la vaina. Y tú no seas vanidoso. Bueno, comámonos el pescado. Hay que comérselo con la mano, sí. Así es más rico. Estás muy linda. Me gusta estar contigo. A mí también me gusta estar contigo. ¿Qué te pasó? Iriti... Bueno, cuando yo termine la investigación me voy a ir de aquí porque tengo miles de planes y miles de cosas que hacer. ¿Tú entiendes, no? ¿Y si te enamoras de mí? Bueno, hay que vivir en presente, no más. Sin ponerle nombre, sin promesa. Sin ataduras. Mademoiselle, yo no quiero ser prosaico con usted, pero escúcheme. Un hombre como usted jamás podría ser ni prosaico ni vulgar. Oh, bien. Capitán. No, es que no quiero asentarme nuevamente. Cuando yo lo vi desmayado, tan frágil, tan delicado, le perdoné todo, todo lo que me había hecho, capitán. Es que yo no recuerdo haber hecho nada, mademoiselle, nada, nada, absolutamente nada. Será una amnesia extraña. Yo sería incapaz de tocarla con un pétalo de una flor a una mujer tan hermosa como usted. Mademoiselle, ¿sabe que una... me estoy muriendo de hambre? Parece que he morido de hambre, ya, si hay algo que me está pasando... El enfermo que come no muere, yo voy y le preparo algo y se lo traigo en cinco minutos. ¿Qué me dicen? Bien, sírvete, Isabel. Acá estamos elegantes, tenemos hasta aperitivo. El Mickey, porque ahora le ha dado por gastar la plata en tonteros. Ya, sírvete. Es que estoy contento porque mi baitea se va a casar con el ahijado. Eje, el coro todavía no, tenemos que terminar la casita primero. Ay, ¿pa' qué esperar tanto? Vénganse pa' acá y se acabó el problema. Vina, coro. Yo quiero que la baitea tenga su propia casa. Si este pedazo de hombre no hubiera estado enamorado de ti desde Iti, no hubiera tenido una segunda oportunidad con él. Porque a la primera vuelta de esquina lo hubiera agarrado para mí. ¿Qué? 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 ¿Se puede? Por supuesto, pasa, Petero. Ana, Petero. Toma asiento. Ana, pasa, pasa. Siéntate, siéntate. ¿Qué estamos celebrando? El amor, pues, Petero. El amor. ¿O acaso ya se te ha olvidado lo que es estar enamorado? No creo que se le haya olvidado. Mira, todavía no se le pasa la cara aturdido con que lo dejó la francesa que se le llevó a París. ¿Cómo es que se llamaba? Clarice. 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 Llorana. Llorana, necesitas. Oye, traje un invitado. Supongo que no les molesta. ¡Mira! ¡Caote! ¡Caote, Iti! Adelante, pase. Espero no molestar. No, como se le ocurre. Pase, está en su casa. Toma asiento. Gracias. Adelante. Ahí, siéntate. Pasa, niño, pasa. ¡Caote! No seas tímido, siéntate. Está en tu casa. ¡Neguita! ¿Qué? ¿Neguita, tú sabes si el doctor Concha va a venir a comer? No, no dijo nada. Para mí que no viene, ¿ah? Lleva horas desaparecido. Bueno, a lo mejor tuvo una emergencia en el hospital. ¡Ay, qué emergencia! Ni que nada. En amores debe andar. Ni siquiera llama para tener noticias del caballero. ¡A chiste, médico! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Yo creo que la gente de esta isla ya se está dando cuenta de mi capacidad como médico. ¡A chiste, Benio, es la Margaret cuando no están, ¿cierto? ¡Ah, sí! La Margaret está en una especie de misión encomendada por mí. Una misión que yo diría va a cambiar el rumbo de la ciencia. ¡Buen día! ¡Buen día! Oye, oye, oye ¿Por qué no lo piensan bien? ¿Y se vienen a vivir aquí cuando se casan? ¿Lo pensamos, Baitea? Ina, aquí hay mucha gente Sí, pues, el amor no es bueno si es achoclonado ¿No es cierto, petero? Así dicen ¿Y qué le pasará a la Ingrid, que no ha llegado? Bueno, yo, francamente, no podría responderlo ¿Y el capitán de Montt? Ingrid, desgraciadamente, tuvo que ausentarse ¿Pero cómo? ¿Si íbamos a comer juntos? Es que tuvo un problema en el yate, al parecer ¿Y cómo qué? ¿Qué voy a hacer yo ahora con todo esto que le preparé? No, Ingrid, tranquila, tranquila, Ingrid Mire, puede juntarse otra noche a comer No hay problema, ¿verdad? No, usted no entiende, doctor Concha Yo estoy muy enamorada de Antoine Tranquila, tranquila, tranquila Interrumpo algo Eh, Josefa, la Ingrid tenía un problema Fantástico, no encuentro, doctor Concha, ¿qué quiere que le diga? No encuentro palabras para describir su actitud Por favor, no saque a conclusión Mi pobre Fernando Ha abandonado todo el santo día en esa mugre de burbuja Mientras usted se dedica a sus aventuritas ¿Ah? Mira, Josefa, su pleno Yo no soy ninguna aventurita del doctor Concha Y por último, si fuera una aventurita, yo soy una mujer soltera ¿Qué quieres decir con eso? ¿Eso? ¿Lo que dije? Tú eres una mujer casada Y estás enredando al capitán Dumont ¿Yo? Sí A ver, a ver Ay, por favor Saquémonos los zapatos No, 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 no O sea, es que con zapatos, sin zapatos, de cualquier forma no me resulta Ay, pero Susana Lo que pasa es que tienes que mover más las caderas, mira Así que, te fijas como un ocho Pero mira, a ver, Josefa, mírame a mí que yo nací bailando, mira Sube y baja ¿Y si te integras al grupo de baile? No, pues si yo soy conti, ¿cómo me van a aceptar el grupo de baile? Pero podemos hablar con Lázaro, que es súper buena onda, yo creo que te va a dejar al tiro Sí ¿Y no hay que hacer alguna prueba, Mientras? O sea, sí, pero una prueba súper fácil, nosotros te ayudamos ¡Ya vio la música! ¡Ya vio la música! Y sube, baja ¿Y se sube el pie también? Sube el pie, pero no lo saques del suelo completamente Los talones Ya, pero va como por... Pero nunca saques los pies del suelo, a ver Y mira adelante, nunca mire los pies Mira adelante y siempre con cata Pero es que si es que primero te tengo que ver Mira, mira Cómo lo haces tú, porque si miro para adelante es como que no lo hagas Yo no voy a ser miento Ponte la cadera ahí arriba Bajá y subí la otra No, doctor Conches, a mí no me dé más explicaciones De la explicación a Fernando Él la necesita porque usted la ha fallado Usted prefiere andar en sus citas amorosas En vez de cuidarlo y atenderlo, ¿cierto? Yo no andaba en ninguna cita amorosa, Josefa Fui a entregarle una carta al capitán Dumont Ese es otro que nunca se acuerda de su amigo ¿Sabe una cosa? Usted y el capitán Dumont le deben una disculpa a mi pobre Fernando Discúlpese Ay, Josefa, pero esto es ridículo Fernando sabe mejor que nadie Que yo no le he fallado Que yo he cumplido con mi deber Míreme ¿Usted cree que yo abandonaría a Fernando por una mujer? Sus ojos, doctor ¿Qué? ¿Qué tienen mis ojos? Sus ojos ¡Ah, Aristides, amigo mío! ¿Cómo está el moribundo? Fernando está estable Buenas noches, Fernando Descansa en paz Y usted no se va a acostar, oiga Sí, por supuesto Por supuesto ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, sí, por supuesto! ¡Gracias! ¡Gracias! Por supuesto que Aristides tiene un romance con la Ingrid. Obvio que no. Dijo que no. Bueno, ¿qué querés que te diga? ¿Si un caballero? Mi amigo Aristides Concha, un caballero. Yo tampoco le dije, nunca nadie. Mira, a mí no me importa lo que ese doctor haga con su vida privada. Lo que me molesta mucho es que abandone días enteros a mi pobre Fernando. ¿Cómo que mi pobre Fernando? ¿Cómo que mi pobre Fernando? No me grites, por favor. Buenos días. Ah, Aristides, asiento, asiento. Supongo que estás muerto ya. ¿Me disculpan? Tengo cosas que hacer. ¿Qué pasa, la Josefa? Tontera de mi mujer, nada importante. ¿Cómo está nuestro enfermito, pájaro? Igual que siempre, mamá. Bueno, ya llegará el día en que Fernando Balbontín descansa en paz de todas las canalladas que ha hecho. ¿Zuquito? No, gracias. Susana, ¿tos padres saben que quieres entrar al conjunto folclórico? Sí, por supuesto. Además, ellos están fascinados con esto de que yo me impregne de la cultura Rapanui. El chicle. Susana, porque para estar en el grupo hay que ser responsable, ¿cierto, Patricio? Cierto, señor inspector. Y sobre todo, llegar a la hora, ser puntual y respetar muy sagradamente las costumbres y tradiciones de la isla. Pero, Lázaro, si la Susana es súper respetuosa y responsable. Sí, le encantan las costumbres de la isla. De hecho, me hizo un tatuaje a un caballo. ¿Se lo muestra, señor inspector? No es necesario, Susana. Nuestras costumbres son mucho más importantes que hacerse un tatuaje en la piel. ¿Cierto, alumnos? Cierto, señor inspector. Muy bien. Te vamos a ir enseñando y estás oficialmente aceptada. Silencio, Susana. Tienes que ir al próximo ensayo. Terminamos. Vamos, 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 vamos. Gracias. Gracias. Hola, Dolores. Gregorio. ¿Y estas flores? Son para la mujer más linda y la más sensual de toda la isla. Maururu. Sí. No me esperaba algo así. ¿Estás sola? Sí. La tajía se fue al colegio y yo estaba a punto de irme a la feria. Ahí no tendrías un minuto para la persona que más te quiere en este mundo. Ay, Gregorio, ya... Ya hemos hablado muchas veces de eso. Sí, pero es que yo no dejo de pensar en ti. Te quiero más que nunca te echo tanto de menos. Sigue siendo el mismo fresco de siempre, Gregorio. Dolores, dime una cosa. ¿Y este fresco no merecería un besito por las flores? Puede ser. ¿Y la semilla? Sí, con la semilla. ¿Y la dorora en lo vino? Tendrá cosas que hacer, po, Angélica. Igual que el penarillo, po, que se lo lleva entrando y saliendo de la derogación. Y como él no trabaja, ¿para qué voy a trabajar yo? Ay, peor. Oye, lo que es yo, pero estoy tapada de pega, po, más encima de que volvió el caballero a la casa, peor, po. Ay, si lo vieran, chiquita. ¿Cómo está, oye? Ay, igualito de buen mozo que antes. ¿No viste que parecía a Astor del Cine? ¿No se parecía a Jeremy Iron? Ah, no lo conozco este. Yo tampoco lo conozco. No, no, no. Permiso, pero yo me voy porque no pienso encontrarme con leñores. ¡Yujú, yujú! Permiso, permiso. Ay, llorana, pequecó. Ay, llorana. Ay, llorana. Ay, estoy tan feliz porque se me ocurrió una idea arriba, arriba. Idea petit, petit, será. Una idea petit, petit para juntar fondos para el viaje de los chiquillos a Francia. ¿Y la Dolores? Y no vino. ¿Y cuál era la idea? Cuéntanos. Ah, en la casa se los digo, vamos. ¿A tu casa? Sí, vamos, vamos. Vamos, a Jeremy. Vamos, a Jeremy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Francia! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Iorana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ впер prick! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¿Tú de nuevo por aquí? ¿Tú de nuevo por aquí? ¿Qué me andas haciendo? ¿Qué? Cierralo. Ábrelo. ¿En serio te casarías luego con él? ¿Eh? Yo tengo la solución, Baitea. ¿Por qué no se vienen a vivir a la casa del Ciú? Pero, Dolores, tú siempre has dicho que esa casa es para la tajía. Sí, pero es muy pronto para que mi poca y vagina se case. ¿Qué te parece? Háblame de tiare. Bueno, la tiare... La tiare, ella me cuenta cosas sobre Rapa Nui, su costumbre, su cultura, su leyenda. Y, bueno, ¿para qué me preguntas sobre la tiare? Tu destino, Conti, es la tiare. Gracias. Gracias. Gracias.